¿Está caro pues? No, caro, caro no está. Ah, la pizza, la pillamos. La pillamos una pizza, ¿verdad? Ay, pero es que pizza. Burrito mejor, burrito. Este otra vez, Nacho, mejor. Burrito... Ehm... ¿Estás a cambiar ya? ¿Como? Unos Nacho y una pizza de pepperoni. ¿Cuántas porciones tiene la pizza? La pizza de ocho pedazos. Ocho. Ah, pues sí, nos alcanza. Cabrón, una mordida. Una mordida. No, ocho pedazos. Una pieza cada uno. Ah, sí, es cierto. Si, ocho andamos. ¿Perdón? ¿Nacho de res igual? Sí, de res. ¿Tarda luego de la pizza? Pizza en diez, quince minutos. ¿Y los Nachos? Los Nachos cinco minutos. Vale, está bien, sí. Mientras nos cambiamos. ¿Quieres tomar algo? Ah, sí queremos, pero no podemos. Boca, Sprite, Pan. Ah, sí está bien. ¿Está bien? Sí. No se puede, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde vamos a pagar? No. Naranja. Agua. Sesenta. ¿Cuánto es? Tres dólares. No es gratis, pues. No, hija. Una bebida gratis. Ah, la primera. ¿Cuánto van las piñalas ahí? A ver. Una piñalas. Tres dólares van las bebidas, las solas. Pero más pagamos allá en El Salvador cuando vamos a los restaurantes. Cinco dólares las bebidas. Acuérdense que allá se la hacen. ¿88? Se la hacen que piden el brote en Malacoca. No está mal. Lo mismo. Sí, lo mismo. No, es que estaba barato aquí. Yo pensé que no estaba más caro. De haber salido aquí, no hubiéramos venido a comer con 20 dólares. Desde el principio. En el buffet, prácticamente. Ajá. Porque anduvimos buscando una hora. Sí, anduvimos perdidos una hora. Y nos tocó pagar 25 dólares más de gasolina para andar perdidos. No, no sabe lo que hace acá. Sí, va. Y aquí hay tanta comida rica. Tal vez nada nos hubiera ahogado aquí si hubieran venido antes. ¿Qué? Hay que pensar en lo peor, que de lo peor nos salvó Dios. No, va a quedar aburrida la sirena. No, va a quedar aburrida la sirena. No, ve la sirena. ¿Cómo va a estar aburrida la sirena? La sirena tiene más actitud. Se ha disfrutado ahorita, durmiendo aquí toda la tarde. Mira, ahora no estoy de hombre que está en la sirena. No va sirena. No estoy de hombre. No estoy de hombre. No estoy de hombre. No estoy de hombre. La sirena nada más tiene voz para Julio ahorita. Ah. Va sirena. Ya el pollo se le va pues. Y si en pollo, ¿qué va a hacer de la sirena? Nada, va a ser igual. Sí. Estamos aquí por la sirena. Para que le haya dado 200 dólares para que venía a la sirena. Sí. Pero tu pollo le dio 200 dólares para que venía a la sirena. 200 dólares. De verdad. Sí. Mira, no hace algo. Ajunta aquel vaso, por favor. Vaya que... 200 dólares dio el pollo, sirena. Sí. La para que lo vi a disfrutar con su día. ¿Qué le pareció Cozuma al Gladys? Muy bueno. ¿Te ha gustado o no te ha gustado sirena? Muy bonito. Muy bonito. Yo siento que no hay muchas cosas que hacer. Yo me lo imaginaba más aventuras. Pensé que había quizás hasta un cenote por aquí. Este... No sé. Algo en medio de la isla, pues, de entretenimiento. O algo que llamara la atención. O sea, algo que... Se nota también, pero... Ajá. Yo... Yo... Sí, algo así. Algo de entretenimiento. Porque, por ejemplo, que... Pues, así como yo, de que... Lo que me fijaba con el barco que venía bastante gente. Entonces yo decía... No, pero... Es que son locales. Algo llama la atención. Son locales. Son locales. Son locales los que viven acá. Entre... 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 Entre ir la mujer... Ajá, trabajar. Entre ir la mujer aquí... Y nosotros que hemos visitado... Es que... Y la mujer... Acordé que no hicimos nada. Pero es que... Anduvimos en los carritos esos de golf. Y solo... También dando vueltos en la calle. No nos paramos en nada. Y rápido. Porque como... Como era un tour en el catamaraje. Entonces había tiempo limitado para estar ahí. Entonces... Ahí la mujer... Solo mujer había. Sí. Solo mujer. Solo. Viera. Uh, Julito. Vos por qué no fuiste ahí, papá. Allí si hubiera... Allí si hubiera terminado con Invisible. Mira. Porque no creo que más de uno no te hubiera... No te hubiera casado ahí. A ver. Normal dicen que. No, obviamente. Y la mujer. ¿Cuál lo imaginaste? Mujeres. Mujeres. Y las mujeres. Solo a las que fuimos el primer día. Porque este es todo raro. Ha regresado de ahí. Es porque... Tantas mujeres lo confunden. No. El maestro. El maestro. Cama. Había solo mujeres como la primera vez que fuimos allá. Donde se conocieron a Sammy. Sí, sí, sí. Solo. Lo que pasa es que primero fuimos ahí las mujeres, papá. Y después fuimos a Puerto de Allar. Donde estaban lo que ellos. Ajá. El nano se fue por el otro lado mejor. Mejor. Prefirió. Prefirió la pandura que los rectos. En cambio nosotros vamos, nano. Digo. Nosotros vamos, Julio. Nosotros vamos por los rectos, va. Sí. Los rectos, rectos. Sí. A veces los más rectos. Los que se espantan. Ay, tú como sabes. ¿Ah? Hay unos asiáticos aquí. No, pero el camarada no le creo nada. No, pues Mazatlán, pues. Ah, Mazatlán. No lo creo. Es que si estaba en el aeropuerto. O quizás por otra ciudad iba. No, pero es que si estaba en el aeropuerto. Ahora sí le creo al menos. Pues si estaba en el aeropuerto. Pero que tal iba para Mazatlán. Digo, para otra ciudad de ahí de Estados Unidos. Ajá. Es que bien raro que habían trenes y ahí, allá. No, como no. Solo una muñe... Una muñe... Una mochilita. Una mochilita de niño de abajada. Es que normalmente hay gente que así viaja solo con una mochilita. La que está acostumbrada a salir hija. Así que viaja y viaja y viaja. Y anda la gran carga y ni... Y ni ocupa nada. Tú solo sos paja. Es que es cierto lo que dice la sirena. A veces anda un montón de ropa. Mire, cuando yo llevo la maleta grande y la de mano. Por gusto lleva tanta ropa usted. Un montón de ropa que ni siquiera me pongo. Por ejemplo, yo ahora... Ahora me sentí bien con andar fundamente en mano. Y ni se acuerda que antes la grande... Y esto que ni hemos lavado todavía. Ah, por cierto, ahora hay que meter la ropa a la... Ah, pero tenemos detergente. Ah, pero tenemos detergente. Pasamos a comprar a un Oxxo. Hija. Pero... Pero no tenemos. Pero podemos pasar a comprar en el Oxxo, venden a veces. Ven ahí. Lo que pasa es que depende de los Oxxos. Ah, depende de los Oxxos. Oxxo dijo. Sirena, ¿qué hora es ahorita? Ahorita. Las 5.31. O sea, prácticamente las 6. Entonces, el de las 6 nos lo agarramos. El de las 7 sí lo logramos todavía. Ah, pues sí. Son 10 minutos aquí. Sí. 45 minutos. Lo que sí voy a hacer ahorita es que voy a aprovechar de la gran dormida. Yo también otra vez. ¿A dónde? Pues en el ferry. Ah, yo tengo el ferry. Porque ya cuando uno va así de todo el día en el agua, en el sol. Se siente bien matado. No matado, pero como que uno se relaja y da un gran sueño. Como cuando va de vacaciones, digo de excursión uno en el bus. No terminado relaja. Ni esto así que dice la gente. No dijiste que iba a ir al masaje de una hora, digo. Dale, lo que le quiero entender es que dicen muchas personas que cuando terminan de irse de la playa o a una excursión o ir a un río así como todo el día. Es que no es relajado. Dicen que se sienten como cantados y ¡pum! duermen. No es relajado, sino que es como, no sé, como huevonada que le entra a uno o algo así. Es perefícil. Por ejemplo, si tú tienes tres, ¿quien se mete el agua? Déjale Julio el tango. 20 dólares, 25 dólares. Dime Julio, te voy al masaje. 25. ¡Ah! ¿Qué más quieres, pues, papá? ¿Dónde vas a ir a la casa de los camones? Bien, bien. No, ya, ya. Esperate. Ahí en la casa, ahí en la casa. No, joder. No, joder. No, joder. Para mañana, eh... Mañana podemos ir a Xcaret. Xcaret. Xcaret, está bien. Xcaret. Mañana es miércoles, va. Mañana es miércoles. Podemos ir a Xcaret. O... Mañana, después de jueves. 30 dólares. O... Mañana miércoles. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles, sí. No me dijeron nada del permiso, llame. Mañana es miércoles, sí. Mande, recuérdele. Aquí te doli, ya va. No, eso no me doli. Pero... Así te doli, ya va. Pero... Así vamos. Así vamos. ¿Qué falta por hacer? Solo Xcaret y Explore. 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 Pero es que es muy caro lo tomen. Si hacemos... El Xcaret vale 139 dólares por persona. Y el otro vale como 80 dólares por persona. El 80. Mucho vale. Yo también. Es que Explore dicen que... Explore dicen que es más aventura para nosotros porque hay... Hay este... Bastantes... Cosas extremas que nos aventuran. O sea, cosas de renalina pues. O hacemos uno o hacemos el otro. Pero yo prefiero hacer Xcaret porque siempre es el que he querido ir y nunca he ido. ¿Y cuál es el otro? Explore. Mejor este... Ese es de la vez pasada en la vecina. Pero aquí está... 130 dólares por persona. No. ¿Cuánto? Pues aquí está más barato o cámara? 130 por persona. O sea, solo 7, 700 dólares. La vi. ¿Vos irías allí? ¿A dónde? Allí donde vale 130 por persona. 140. Te va a quedar en la casa durmiendo. Sí. Vaya. Entonces seríamos 7. Alguien más que no quiera ir. Alguien más que se sienta así como que anda aburrido. Como que anda perdido en otro mundo. Como que diga... Que aburrido andar aquí. Nayeli. Ah, Nayeli pues. Nayeli. Porque yo no he hecho que estaba... Ah, ya más que me alegró la sirena. Es que yo... Yo dije del área de allá. O sea, de allá. Porque allá... No, que no había nada. Ok. Para mí estuvo bonito todo esto. ¿Ahorita? Sí. ¿Ahora? Sí, sí estuvo bien. Estuvo bien. Algo... Algo que no estamos... No, la... Ah, si este fue el golpe que fue a dar el coco ahí. Gran pelón. Yo no quiero hacer tan mal. Es por eso que mejor abrir los ojos. Mire cómo está su novio, ve. Qué pelote. Cómo se pegó el coco. Un beso le dio la piscina. Coco, de verdad. Yo no había... El cerebro le alió. Ahí se le mira a Pacho. Aquí esta parte, ve. Se le mira a Pacho. Y yo hasta ahorita me le... Se le mira a Pacho. Ah, con eso le dijo que... Le dijo que hubiera estado mejor. Ajá. Hubiera un poquito más de sirena. Ah, es que esté lleno. Más estrellas. Ah, más estrellas. Más estrellas. Más estrellas. Sí, pero es que estábamos... Es que por el día, quizás. Es por el día. Sí. Como que Marte es muerto aquí, fíjese. Porque... Porque pasamos un restaurante. Decía ahí que los martes estaban cerrados. Ajá. Por eso es que los días quemados. Más así miércoles fue viernes. O sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Jarras de un litro de cerveza. Me miro súper negro. Mátelo normal. Mátelo normal. Uy. Qué bono. Cubetazo. Cubeta, bucket. Cositas negras, mona. Literal. Uy. Mira Julio. El chelino me lo está diciendo. No, pero... Pero mira. Eh, oye, mona. Si te fijaste, ve. La mona. Mira, dramofóbico de los negros. Mira. Ya tampoco está más negra la mona. Mire. Sí, Coco. Coco se pegó en el coco. No están iguales. Yo creo que van los más penales ustedes dos. No, los míos son pelitos de colores. Los tuyos no. Así que es hasta más negra. Jajaja. Jajaja. Y los nachos. Venga, para acá. ¿Y entonces pidieron los nachos? Sí. Pidimos nachos y pedimos pizza. No había. Me peronis. Pajitas. Yo creo que van a traer los nachos. Por eso no traen los nachos. No, no. Yo creo que van a traer los nachos. Porque yo le pregunté. Bueno, no sé. Bueno, no queremos bebida. Yo soy bien. Yo también. Yo también. Hay un 8, empezamos a comprar una de 20 pesos. Ah, cabal. No, sí, vamos a pedir que sea una para dos. Es que para bajar. Es que para bajar. Pero que. Es el mismo piña colada. Uno para dos. No, piñalada. No, piñalada. Pida. Pida. Pida cuatro, pues cama. No, no estaba demasiado duro. Es que fíjate que es lo que pasa. Para que coca en esa comida. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues sí, por eso. Con tal de bajar la comida. La comida. Son nachos hijas. Vamos a hacer la pizza. Ah, vaya. Una botella de agua. ¿Alguien más hay que el agua con coco? Yo también.